Esta es la primera vez, queridos amigos, a mi entender, desde el año, desde el retorno de la democracia, que alguien, que la ciudadanía dice, ¿sabe qué? Espérese un momentito, su modelito no me estaría gustando tanto. Chile está claramente por arriba de América Latina. Está, por decirlo de alguna manera, si ustedes toman este punto comparado con este, Chile está 15 años adelante de América Latina en mejorar su índice de desarrollo humano, pero a la vez está como 15 años atrás de la OSD, de los países avanzados, en materia de su índice de desarrollo humano, ¿se entiende? ¿Y quiénes aparecen en el otro lado de la curvita de la OSD? Chile y México. Y el resto de los países de América Latina. O sea, somos una vergüenza como continente en materia de distribución del ingreso. Y peor aún, somos el modelo más freak del mundo. No hay. O sea, es que por todos los estándares o lógicas de política pública no hay un modelo más mercantilizado, estandarizado, significado en el planeta. Entonces ellos describen con mucha lucidez cuatro vías de la política educativa y entonces uno se da cuenta que en realidad modelos educativos en el mundo hay muchos. En realidad entre la primera vía y la cuarta vía hay toda una gama, ¿no es cierto? Estoy hablando de los casos más prototípicos, ¿no? La primera vía, la antigua vía es la vía en la cual yo estudié en el Liceo José Victorino Lastarria, en que los profesores eran miembros plenos de la clase media, gozaban de una gran autonomía en sus escuelas. La gran mayoría de la educación era pública, ¿no es cierto? Y esto era gobernar es educar, ¿no? John Kennedy, ¿no? Hasta que aparece la cuarta vía. Y el modelo más destilado, tal como Chile es el modelo más destilado y purificado de la segunda vía, el modelo destilado de cuarta vía es Finlandia. Quiero mencionar muy rápidamente la vía holandesa. Fíjense este otro detalle, no se pueden subsidiar escuelas con menos de 240 lucros. Aquí, nosotros con la ala aquí de socios, podríamos haber creado, hasta el día de hoy, una escuela con 20 alumnos y dos profesores jubilados, y ponerla por ahí, y dice English spoken, ¿no? Y empezar a atraer alumnos a nuestra escuela, ¿no? Con unas des-economías de escala feroces. Y me quiero concentrar un poquito en estos tres que son un poquito más novedosos. Hipertrofia curricular, teaching to the test, ya lo expliqué esto, el SIMS, el SIMS, el SIMS, el SIMS, el que lleva a cheating to the test. El teaching to the test lleva a cheating, a mentir en los test. Yo creo en el mercado, yo creo en el mercado de los automóviles, del cemento, del acero, el fin de lucro. Yo creo en la economía de mercado y lucro en un montón de bienes y servicios. He llegado a la convicción absoluta de que la educación no funciona. Yo he llegado a la convicción de que hay que desmunicipalizar las escuelas en Chile. Y puedo cortar una ristra de anécdotas de por qué hay que desmunicipalizar. Pero, ojo, hay que hacerlo con cuidado. No existe en el mundo un modelo más mercantilizado que el modelo chileno de educación. Estos mecanismos de mercado, lucro, financiamiento per cápita, financiamiento compartido, abuso de test estandarizado, ranqueos de escuelas, nos han producido por una diversidad de mecanismos, que no es el caso analizar ahora y que son fuente de violentas controversias académicas. Pero nos han generado una serie de incentivos perversos cuyo resultado es la segregación académica y socioeconómica peor del mundo. Chile es uno de los países con la cobertura de educación media más alta del mundo y, o sea, han estado 12 años en la escuela, los niños, básicamente. Y somos un país en que se habla muy mal y se escribe muy mal. Educación inicial, muy rápidamente, creación de la subsecretaría de educación inicial y absorción de Integra al Mineduc. En Chile tenemos una variedad de institucionalidades y tipos de instituciones de educación inicial que no resiste a ese análisis. Todo esto a mi juicio habría que unificarlo bajo un solo paraguas. No todo se puede hacer en un día. El libro incluso propone una secuencia cronológica, porque hay cosas que no se pueden hacer antes que otras. Pero si tú no abordas todo, porque además vean ustedes que no hay como esas típicas soluciones de los marcos lógicos, que yo los llamo los marcos ilógicos, en que una cosa tiene un efecto y otra cosa tiene otro efecto. No es así. En sistemas complejos, una cosa tiene efecto en tres cosas, o en cuatro. Pero además estas cosas tienen efecto entre sí. Sinceramente, los ejemplos que he seguido leyendo de lo que son los objetivos curriculares mínimos en Chile son una esquizofrenia. Esto tiene un nombre en la literatura internacional. O sea, hay literatura sobre esto. Se llama Curriculum Overload. Y esto es lo que va generando esta especie de cáncer curricular que hay que reducir y cambiar completamente. Y ojo, mientras no hagamos esta poda curricular en Chile, no vamos a poder disminuir la horrorosa cantidad de horas aulas que le estamos imponiendo a los profesores y a los alumnos. Yo creo, me he convencido que tenemos que avanzar hacia el fin del lucro. No creo que lo podamos hacer de un día para otro. No lo creo. Tenemos cuatro mil, creo, no sé cuántas, cuatro mil y tantas escuelas con fines de lucro, o de ese orden, que actuaron bajo las reglas del Estado y que el Estado les puso, invirtieron poco, pero invirtieron. No las puedes expropiar. Sería inconstitucional. O tendrías que pagar por la expropiación y tendrías que gastarte toda la plata del sistema escolar nada más en expropiar las escuelas. Entonces, yo diseñaría un programa a diez años en que esto se vaya transformando lentamente en un programa de contratos de concesión escolar, con montos de lucro que vayan gradualmente en el tiempo extinguiéndose, sin fórmulas de esa naturaleza. Pero yo creo que debiéramos plantearnos que en Chile, desde aquí a diez años, tengamos el sistema holandés. Es decir, escuelas particulares subvencionadas, pero sin lucro y sin financiamiento completo.